Bueno, esta semana nos ha visitado una vez más el presidente de la nación, hablamos de Mauricio Macri y entre otras cosas ha pedido rever convenios colectivos, acercamiento entre empresarios y sindicatos para poder de alguna manera modificar estos contratos, estos convenios que tienen tranquilamente más de 40 años y estamos viviendo un proceso difícil justamente en la empresa de energía eléctrica, ¿no? Bueno, sí, el gobierno de la provincia, estuvo varios años la empresa provincial de energía, que no es la única distribuidora eléctrica, como no se pagaba el precio real de la energía, había como un margen ahí para aumentar las tarifas de la distribución de la energía, que a eso se dedica EPEC. Entonces EPEC es como que tuvo unos años de relativa comodidad para incrementar sus costos, no hacer ninguna modificación muy importante adentro, y ahora cuando empieza a subir el costo de lo que EPEC reparte, bueno, se empieza a notar que es muy costoso todo, nos cuesta más la energía y nos damos cuenta de lo mucho que cuesta repartirla. Y empieza una reestructuración dentro de la empresa que no conviene a algunos empleados o que ven tocados sus beneficios o derechos hasta ahora adquiridos. Exactamente. Hay un convenio laboral que hace muchísimos años que no se toca, que es como una reliquia de los empleados que están, digamos, agremiados en luz y fuerza. El gobierno ha manifestado su deseo de cambiar algunas cuestiones de esas, que algunas cuestiones son, pueden haber parecido bien, no sé, en los años 70, pero hoy... Eso te voy a preguntar, ¿no? Son muy discutibles, hay cuestiones muy discutibles. ¿Qué crees que está pasando con esos convenios que son de tan antaño? Inclusive para las empresas foráneas que a lo mejor quieren instalarse y que ven sean exigentes convenios locales, que no les convierten, ¿no? Estuvo el presidente ayer, acá, ¿no? Entonces estuvo reunido con empresas automotrices, autopartistas y demás. Ese sector tiene dos convenios laborales grandes, digamos. Uno de les mata, que son los mecánicos que trabajan sobre todo en las terminales automotrices, en el armado de los autos, y la UOM, la Unión Europea Metalúrgica, que trabaja sobre todo en las autopartistas. Bueno, la verdad que son dos situaciones distintas, porque tradicionalmente les mata tener una mayor flexibilidad o capacidad de negociación, disposición a negociar, porque, claro, son inversiones grandes, están acostumbrados, tienen toda esa gimnasia, ¿no? Por ejemplo, Renault dice, hay una inversión para hacer un auto nuevo, pero Renault está decidiendo a ver si lo hacemos en Rumania o en Argentina. Entonces le dice al gremio, che, veamos cómo podemos hacer. Y se han ido haciendo desde hace muchos años, hay toda una gimnasia, de combinar las cosas, tratar de hacer lo posible para que esa inversión pueda radicarse acá, que no sea tan costoso. En el otro sector falta eso. Entonces, esto que les dijo el presidente hoy, porque en esa mesa, estas empresas le dijeron, bueno, necesitamos cambiar los convenios colectivos, modificar, el presidente les dijo, bueno, tienen que negociar. Claro, empiecen negociando, empiecen con el diálogo. Negocen con, en este caso, en general se referían a la UOM. Hace un momento hablábamos de cómo cada uno de nosotros intentaba ahorrar esos manguitos que tienen, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en el caso de cada uno, ¿cómo hacen? ¿Con esos dos mangos a lo mejor que les sobra? Dos mangos serás vos, yo tengo. Bueno, o un mango que te sobra, o un mango que te sobra. Bueno, bueno, está bien. A ver, ¿qué hago con el mango? A los señores te sobran dos mangos. Claro, yo sabía que en la televisión era... Decimos que no tenemos algo porque son un moneda, les podés pagar ahí, tienen vida, tienen más computadora. No, yo me saco ese problema de encima y cualquier dinero que me entra lo gasto. Ok, directamente lo gastas. O sea, que si tengo que ahorrar en dólares, en pesos, en euros o en Yemen, digo, no me tengo ese problema, entra y lo gasto. Entra y lo gasto. No, yo soy re ahorrado. Es más, cuando no tengo ahorro me desespero como si no tuviese plata, me pone mal. Yo tengo ahí abajo el colchón, rondo, a darle la dirección de escucharme. No, si tengo guarda plata, como que estoy tranquilo. Pero es como sube y baja el dólar, yo no sé ni cuánto tengo. Recién me dijo que paré el 20%. No, yo, por ejemplo, con plata ahorrada estoy nervioso todo el día. Ah, ¿con plata ahorrada estás nervioso? Le digo, Cami, por favor, prestarme plata. Tendríamos que hace un año cada uno, así, bueno, vos este año ahorrá y se me hace falta mil, te pido a vos. Pero vos ya estás acostumbrado a ahorrar, puedo ahorrar. Pero es 50 y 50 lo que ganan, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que lo gastan distinto, pero ganan igual. Lo bueno es que él es muy ahorrador y es lo que nos viene re bien a nosotros. Es que yo no tengo chicos, Nardo, tiene cantidad de tráfico. Claro, y ahí también es medio difícil ahorrar cuando hay pibes. Claro, sí, es cierto. Valentina, no podés solamente jugar al fútbol, porque con eso no alcanza, ¿no? Para vivir. Acá es totalmente amateable. Todavía no es profesional, es una meta a cumplir en lo que es Argentina, pero no. Por mi parte soy kinesióloga, tengo la suerte de haber podido tener un título, pero hay muchas como yo que no han llegado, incluso hasta que no tienen terminado el secundario todavía. ¿Y el entrenamiento te demanda muchas horas al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Yo como kinesióloga no puedo agarrar un turno tarde de trabajo. Lo mío termina a la 1, 2 de la tarde, 14 horas y yo tengo que partir por el club porque no puedo hacer más nada. ¿Y de qué manera a lo mejor subsisten aquellas que no tienen un trabajo como el tuyo, una profesión, un oficio? ¿Tienen alguna especie de banca, no sé, del municipio, del gobierno? No, pero muy poca. Hay un sistema de becas, pero todo para conseguir, para que te den, es un camino larguísimo y pocas subsisten con eso. Y subsisten con lo que pueden, pero pueden, tampoco no pueden llegar a fin de como ahora estamos hablando de ahorros y darse lujos y esas cosas. Sí, o deben dejar también en algún momento. Mucha vez que hay un momento que sí, que no pueden más. Sobre todo las mesis que habremos perdido. ¿Y los padres, las familias ayudan? Y los padres sí, pero muchas veces desde arriba ya no puede venir la ayuda. ¿Hasta qué edad juegan? Yo esta Copa América la jugué con una chica que tiene 36 años, que está jugando en España. O sea, ¿juegan más años que los varones? Sí, sí, por eso es mucho más fácil llegar a como yo estoy ahora. ¿Y en España también es amanteo? No, no, en España es profesional. Puede ser, por ejemplo, que... Porque 36 años es como un número medio raro para el fútbol, para el caso de los hombres. ¿Puede ser porque hayan menos cantidad de mujeres que hagan o no? Hay menos cantidad. Menos competencias, por decirlo. Sí, puede ser, los físicos son distintos, no puedes comparar 45 minutos de un fútbol masculino con un fútbol femenino, el roce es distinto, entonces es como... No, aparte que también yo supongo que por qué debe haber menos mujeres y menos exigencia, porque justamente al no ser profesional, yo insisto que hay un montón de mujeres que deben dejar porque en algún momento tienen que elegir entre la facultad y el fútbol, entre el trabajo y el fútbol. Exactamente. Los padres no los pueden ayudar, entonces... Exacto, sí, falta el incentivo, ¿no? El varón cuando entra a un club, listo, hasta la escuela es el varón. Si sos bueno, sí, vas para adelante. Doc, ¿qué tenemos que esperar para este próximo invierno? Bueno, lo que tenemos que esperar todos los inviernos, ¿no? Comienzan, es muy estacional el tema de la salud. En verano tenemos un grupo de enfermedades y en invierno otro. Lo que sucede es que en invierno hay enfermedades que son muy graves, sobre todo con la gente mayor de 60 años y con los niños menores de 5 años, sobre todo menores de un año y ni que hablar de 6 meses. Y hay enfermedades para las que hay vacunas. Tenemos algunas buenas noticias y otras malas. A ver, empecemos por las buenas. Hay enfermedades para las que hay vacunas. Por ejemplo, la gripe, hay vacuna que es muy buena, que la gente este año, o sorpresa, se ha ido a vacunar mucho más. Eso está buenísimo. ¿Pero puede ser que te ponen la vacuna y la gripe y te agarra gripe? No, yo me la puse anteabra y estoy re bien hoy. Te puede agarrar cualquier cosa, menos gripe, porque si te agarra la gripe, esa es brava. La vacuna, te explico qué sucede y por qué este año era especialmente importante colocársela. Cada año se fabrica una cepa distinta de acuerdo al virus que ha circulado en el otro hemisferio. La vacuna que nos estamos colocando ahora acá circuló el invierno pasado en el hemisferio norte. Lo mismo va a suceder con los virus que circulan acá. Van a servir para modificar la vacuna que se van a colocar en el próximo invierno allá. Ahora, ¿qué pasó con respecto a años anteriores? Hubo una mutación del virus bastante importante, sobre todo en el H3N2. Eso no importa porque no hace falta saber eso. Pero cambió mucho. Porque a veces vos decís, no, yo me la vine poniendo tantos años, quizás por ahí tenés algunos anticuerpos. Pero acá hubo una mutación muy importante. La vacuna cambió mucho, por eso era importante colocársela. La mala noticia es que dentro de los grupos de riesgo están los niños de 6 meses a 2 años. Esos llevan dos dosis, una y al mes la otra. La primera se la han puesto muchísimo. La segunda, no. Muchos problemas para que se coloque en la segunda dosis. ¿Y eso qué efecto tiene? ¿Anula todo el beneficio? No, no, no anula todo, pero no lo cubre tampoco. Es a medias, digamos. Claro, es a medias, porque esto es desde los 6 meses, porque hasta los 6 meses viene con la vacuna de la mamá, que se puso durante el embarazo, o con la leche de la teta. De paso, esa es la mejor vacuna para todas las enfermedades. Ahora, ¿por qué se sigue discutiendo vacuna sí, vacuna no? Vacuna sí, vacuna no. Porque hay una corriente nueva también de soy natural y que la inmunidad la genere mi propio cuerpo. Los veganos. Y hay ciertos colectivos que se oponen a la vacuna. Sí, sí. Y una muy mala es que hay algunos médicos que se oponen a la vacuna. Bueno, esta gente, en el caso de los médicos, yo siempre, además lo he visto porque he sido director de un hospital pediátrico, son aquellos médicos que son demasiado jovencitos, poco afectos al estudio y que no han vivido ninguna epidemia. Porque si vos has vivido la epidemia de la polio, de la viruela, si la has visto, te das cuenta que las vacunas son maravillosas. Después del agua potable, es el mejor invento de la humanidad en cuanto a salud pública. Yo me acuerdo cuando la mamá de Juana estaba embarazada, estábamos en plena gripe... La primera epidemia. Slaviar, creo. Gripe aviar. H1N1, y su obstetra dijo, no, yo no les hago poner la vacuna porque no, porque me parece que no va, y todo. Hasta que una paciente de allá tuvo la gripe y murió. Les llamó todo, les hizo poner la vacuna absolutamente a todas. Un cambio inmediato de mentalidad. Sí, también, sí. Y acá hay una cosa importante. El colegio médico, digamos... El consejo de médicos. El consejo de médicos no actúa en esos casos. Por ejemplo, ¿puede actuar contra un médico que se niegue a prescribir la vacuna? Debiera haber una denuncia. El consejo de médicos es el órgano que regula la matrícula y solamente actúa en cuestiones éticas cuando hay una denuncia a los tribunales que poseen... Pero es la matrícula. Sí, pero vos no le podés sacar la matrícula a alguien si no tenés una denuncia o algo... O sea, ¿se puede hacer una denuncia, por ejemplo, al consejo de médicos y a ver qué pasa? De hecho, lo ideal cuando vos tenés un problema con un médico por una mala praxis no es ir al consejo de médicos, es ir a la justicia. Pero no me quiero ir de este tema de la vacuna por estas razones. Volvamos a la audiencia y a la necesidad de la vacuna, sí. La vacuna actúa con una protección que se denomina en rebaño. Y acá nosotros, por ejemplo, en la zona de San Marcosierras, de Capilla del Monte, tenemos muchos colectivos hippies que se niegan a las vacunas. Y entonces... Entonces, el rebaño les decía, si nosotros tenemos un grupo, vamos a poner un número arbitrario, mil personas, de las cuales hay 10 que no se vacunan y 990 que sí. Evidentemente allí los virus no van a poder circular, no tienen por dónde andar. Entonces, aunque llegara el virus, seguramente no se va a enfermar nadie. Ni los 990 vacunados, ni los 10 que te protege el rebaño. Es como un escudo. Imagínense, ahora ha habido unos casos de sarampión. Perdóname, pero eso lo toman como prueba. Te dicen, yo no me vacuné y no me enfermé. Pero no se enferma por las vacunas que toman otros. Gracias a los otros. ¿Y qué sucedería en San Marcosierras si entra el virus de sarampión hoy? Sería una catástrofe. Porque no hay virus... No hay protección. No hay protección, no ha circulado, no hay anticuerpos. Entonces, nadie tiene y ahí termina todo muy mal. Por eso nosotros nos preocupamos tanto por vacunar contra la fiebre amarilla. Porque en Argentina no había habido casos. Y de entrar alguien que se va de viaje, alguna vez un periodista me preguntó, ¿pero por qué quiere vacunar a la gente que se va de viaje al Caribe? Si esos tienen plata, que se vacunen ellos. Yo lo vacuno precisamente por los pobres que no pueden viajar y que se quedan acá. Porque acá no hagan circulado el virus, claro. Esto es rebaño. Los estoy escuchando y como demasiado serios, ¿no? Porque, digamos, si yo voy a ver por obesas. Lo único que me vacune es después de que eres chico, digamos. Sí, yo, porque ahora mi esposa es médica y me tiene que... Pero me tiene cagando con el tema. No, digáme las palabras, no, son las ocho menos. Me puso la vacuna ahora de la gripe, me hace tomar medicamentos. Yo no me puedo enfermar. Tengo problemas, porque aparte nosotros no nos podemos enfermar. No tenemos función. Camilo sí, porque es muy poco lo que hace en la función. Ah, ok. Pero... ¿Sos vos el que lleva la vacuna? Yo tengo que estar bien, tengo que estar bien todo el tiempo. O sea, Camilo hace poco y es el que tiene la plata guardada para salvarte vos. Claro, claro. Nos necesitamos. La verdad es que no nos soportamos. Soy el capitalista del grupo. Digo, si el que menos hace, el que más gana. Sí. Y lo estoy tratando de convencer de que se ponga la vacuna. Y ahora te va a convencer el doctor. Porque ya estoy cansado de que te gripe todo el tiempo. Me parece muy boatorio de tu parte que te has puesto la vacuna hace dos días y no me has avisado. Me decía para acá de estúpido. ¿Vos sé qué? Me checa, me voy a poner la vacuna. Vamos, nos ponemos la vacuna. Le debo haber dicho hace tres años que me pongo la vacuna. Creo que le dije 70 veces. Me haría que ponerse la vacuna porque yo no me en gripe en todo el año. Yo era de en griparme tres o cuatro veces por año. Y aparte, Inardo, gastaba muy mucho en pañuelos. En pañuelos. Tengo una nefra grande. Y no es que te enfermas y son dos monedas. Claro. Yo prefiero económicamente una gastroentería que un nobel frío, por ejemplo. No sé. Porque gasto, no, bueno, pero todo. No, no, no. No te gasto tanto papel como pañuelitos. Sale mucho menos a veces. En el otro día, por ejemplo, lo tenemos una discusión con Nardo, que fue una discusión fuerte. Digamos, che, hay gente que termine de usar el vídeo y usa la toalla culera o papel higiénico. Sí. Y fue una discusión de horas. Yo estoy convencido que es toalla y no me decían, no, es con papel higiénico. No, yo no puedo creer que la gente todavía use la toalla para después del vide. ¿Y en tu casa están las dos opciones, por ejemplo? Y si no está, la que está. Si no está indefinida, la que está es lo mismo. Ambientalmente sí, pero entonces también hay que usar el repasador en la mesa y hay que usar bolsa ambiental en todo, no solamente con el baño. Cuando te salís de baño, ¿qué te sacas con el secador? No, te sacas con la toalla, papi. Y cuando terminas de hacer cosito y te lavan el vide, te sacas con la toalla. Sí, pero uso del papi. Voy a tener que intervenir en esta conversación. Sí, entonces, digamos, ¿a quién le da la derecha? Porque no sé ya. Se llena la toalla de... Papi, la toalla, entonces. De escala. Capaz, capaz. Se vino el doctor Pucci que en la tele iba a tener que... Se está poniendo... Es que es un tema tabú que hay que charlar. Yo no sé si ellos se divierten siempre así, porque me da la impresión que se están divirtiendo y nos están poniendo nerviosos. El tema de la... Es como el jabón en... En pan. En pan. Si uno hace un análisis de la toalla o del jabón, se va a encontrar con una fauna infernal. No lo puedas entender eso. Por eso siempre es bueno el papel descartable y bien desechado, para cualquier cosa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy común, que sufren mucho las mujeres, que son las infecciones urinarias. Sí, sí. Las infecciones urinarias se producen porque bacterias que están en el intestino van a las vías urinarias. Y eso es porque la higiene... No es porque falte la higiene, sino porque está mal hecha. Claro. Debe ser de adelante hacia atrás y desechar el pañuelo. Mirá lo que están aprendiendo, ¿eh? Yo lo sé por mi hija. ¿Lo sé por tu hija? Pero sí, aparte, yo veía a los cazadores de mitos y cuando analizaban el cepillo de dientro, el jabón en pan y la toalla que usaban para el coso, encontraban, pero hasta presidente tenían en la sociedad de gérmenes que tenían. Absolutamente. Por eso también es bueno el shampoo para lavarse las manos. Claro, o el jabón líquido. Otro datazo ese también, ¿eh? ¿Son cantantes ahora? ¿Están haciendo algo de cuarteto? Estamos haciendo lo posible. ¿Sí? ¿Y qué tal les sale? ¿Lo posible es el nombre de la canción? Lo estamos grabando lo posible. Lo vamos a hacer lo posible. ¿Qué es más? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La verdad es que no lo hacemos más que nada por chicos como Ulises, como Damián Córdoba, como Lamona Jiménez, que se asustan un poquito porque también somos igual que con el fútbol. No somos buenos cantando, pero somos persistentes. ¿Y se animan a interpretarnos algo ahora? Es mentira, ¿eh? Es mentira. Si te metes, te metes solito, viola, ¿eh? Se juro que no cantamos. No, no son modos. Pero si uso todo el culero, no sé si lo llamo. Y yo también me enojarme en el baño. Da como lo mismo, ¿no? Da como lo mismo. Bueno, y ¿cómo hacen con los temas cotidianos, digo, para armar el stand-up? ¿Qué hacen? O sea, que de hecho en este show cordobés, así, digamos, como que volvemos en un punto a las fuentes de... Nosotros nuestro primer show, que era la dupla? Nuestro show. Nuestro show. Armábamos un monólogo en vivo. Y en este show tenemos un momento, 15, 20 minutos más o menos, cuando estamos aburridos. O sea, mira, es larguísimo. Son 15, 20 minutos en el cual le pedimos a la gente algún tema y nosotros lo vamos improvisando. De hecho, en ese primer show que teníamos, los shows subsiguientes vinieron a partir de eso. No hay ningún show de Camilo Nardo que esté escrito. Que es un problema eso. Y está la nebulosa, digamos. Claro, nosotros nos preguntan si el show es improvisado o es guionado. En realidad es un poco y un poco, pero la parte guionada nació de una improvisación. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos la temporada, hablábamos de los odontólogos, pero eso arrancó en una función donde por ahí Camilo dijo algo a un odontólogo, yo le contesté. Y en la próxima dijimos esas dos cosas y agregamos algo. Cuando nos dimos cuenta, hacía 10 minutos que estábamos hablando. Aparte, por una cuestión ilegal, uno de los principios generales del derecho dice no hay prueba, no hay delito. Entonces, no hay nada escrito, no hay delito. No hay ningún delito. Bueno, nosotros nos estamos yendo, lamentablemente, ¿no? A esta mesa lindísima que hemos armado y les voy a pedir para el momento final, después de haber atravesado unas semanas bastante duras a nivel país, sobre todo a nivel económico, el deseo, ¿no? Para lo que viene. Y si hay confianza o no en lo que viene. Bueno, sí, ya mi deseo es que se tranquilicen las cosas, por supuesto, para el beneficio de todo el mundo, ¿no? Ha habido mucha gente que nos alteramos mucho, sufrimos incertidumbre y además todavía tiene que terminar de desarrollarse todo esto porque vos decías, el paso a precios de todo lo que ha sucedido, que es un proceso que todavía continúa. Así que... Bueno, es una visión igual de esperanza, ¿no? Sí, 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 claro, que se tranquilice las cosas, ¿eh? Sí, yo también tengo mucha esperanza, este país creo que no lo pueden fundir de ninguna manera, a pesar de que han intentado muchas veces. Tengo mucha esperanza y que se arregle pronto porque la gente está sufriendo mucho. Así es. Sobre todo los que menos tienen. ¿Chicos? Yo creo que eso es más fácil, no sé, no es fácil. No, es como que todos busquemos, o sea, que todos nos preocupemos por buscar nuestra felicidad, digamos, y creo que en eso se puede dar una felicidad colectiva. Sí, a mí me gustaría que lo que habla también el doctor es el tema de la educación, que no solamente hacer que se eduquen los niños, sino uno leer mucho, porque si no por ahí pasan cosas como hablamos hoy de que el FMI es el diablo o el FMI es un superhéroe y por ahí cuando uno lee y se informa tiene menos miedo y cuando uno va a las funciones de cambio de Linardo los jueves los viernes en Estudio Teatro se olvida un poquito del FMI también. Y Linardo es mínima. Es mínima, mínima, no se evalúa. Pero yo le pienso que 350 pesos vale su felicidad, vaya conmigo. Ahí está, se me superpendió, ¿eh? Bueno, vale lo mejor ahora para lo que viene, para diciembre, que tienen unos partidazos, a ver si pasan directamente a la final, a la Copa del Mundo y tu deseo también para la Argentina. Sí, más de lo mismo, tranquilidad con todo lo que pasa alrededor y nosotros como personas, porque por ahí todos estos temas nos olvidamos de ser lo que somos y para lo que vinimos al mundo y se nos va la cabeza por otro lado y no sabemos dónde sentarnos ni a ponernos. Hermoso, hermoso. Bueno, nos vamos mirando una obra de arte, los invito a todos, porque generalmente invitamos a una artista cordobesa que nos cuente y nos presenta una obra, en este caso es Silmana Montechiesi, ahí está, es ilustradora botánica del Museo Botánico de Córdoba, este es un dibujo de una muestra llamada Apasionaria y también Cactus, allí estamos viendo algunos de los dibujos que por supuesto se hacen en lápiz, es lindísimo lo que logra esta mujer, Silvana Montechiesi, así la pueden seguir a través de las redes sociales y siempre nos damos con el gusto de presentar a una artista cordobesa aquí en Semanario. Gracias a todos, gracias y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!